¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, creo que se me escucha, así que vamos a comenzar ya. ¡Ey, muy buenas Rableros! Soy Raber135, bienvenidos a un gameplay indirecto de Fallout 4 de esta maravilla de juego que no sé cuántas horas llevo ya, no sé si 20 o así. Cada día tengo más ganas de jugar, ¿no? Es impresionante. En el anterior episodio estuvimos haciendo varias misiones, ¿no? Hicimos una para Diamond, para la ciudad de Diamond City, ¿no? Quedan conseguir unas pinturas que nos fue súper bien, porque ahí encontramos núcleos de fusión para la servo armadura. Esos núcleos que llevábamos tanto tiempo buscando, ¿no? Porque teníamos la servo armadura que no la podíamos usar. Luego también nos fuimos al castillo, ¿no? A despejar lo que era la parte del sótano para llegar a la zona donde estaba toda la artillería, ¿no? Había un montón de armas y demás. Pero bueno, nos sufrimos bastante, ¿no? Porque al bajar nos encontramos a un robot que era un robot destroyer, ¿vale? Que nos mataba enseguida y tenía mucha vida. Y bueno, a base de usar misiles con el lanzamisiles, lo conseguimos matar, pero no sin morir unas cuantas veces. Fue una zona bastante dura, la verdad. Pero bueno, la conseguimos, ¿no? Y conseguimos construir la artillería y ahora la podemos usar. Así que seguramente nos va a venir muy bien en el futuro. Y nada, vamos a continuar. Muy buenas, Josh. Bienvenido, ¿qué tal? Hoy llegas al primero, ¿eh? Hoy el primero. Venga, va. Vamos a continuar, sí. Somos nivel 14, lo cual está bastante bien. Estuve pensando, ¿vale? Fuera de cámara y tal. Al principio del directo pasado tuve bastantes problemas en una zona con supermutantes y sería un buen sitio para hacer uso de la artillería. Lo que no sé si llegará hasta allí. Yo me imagino que sí, ¿no? Que llegará casi todo el mapa. Si no, qué gracia tiene, ¿no? Además está en un punto bastante estratégico el castillo, ¿no? Porque está como en medio del mapa en general. Entonces yo creo que sí, que llegará prácticamente a todo. Veremos a ver, veremos a ver. Vale, estamos aquí. No sé si... No sé si jugármela. A ver, vamos a mirar un segundo las misiones que tenemos. Asegura el taller de cooperativa Sanshen, ¿vale? Y tenemos otros necrófagos. Vale, ¿y esto dónde está? Ah, vale. Esto está aquí, que no hemos llegado todavía. Y la otra misión está aquí. Voy a hacer esta porque la tenemos al lado. Vamos a ir andando hasta ahí. Y la otra, pues iremos luego, ¿vale? Ya iremos andando y tal. Hacemos esta primero que es más rápido porque está al lado. No he cogido la serba armadura. Espero que no me haga falta. Y digo espero porque, como haya necrófagos legendarios, lo puedo pasar un poquito mal. Pero bueno. Veremos a ver qué tal anda todo. Vale, tenemos... Vale, en esa dirección. A ver, quiero ver si de la escopeta... Vale, tengo 24 carchazos de la escopeta. Eso me gusta. Vale, de esta tengo un montón también. Vale, esto me gusta aún más. Voy a subir el volumen de los cascos, que apenas oigo. Vale, aquí ya tenemos un necrófago, ¿sabes? Para dar la bienvenida. ¿Lo veis? No, no, no. Tenemos varios. El perro se tira a muerte, ¿eh? Vamos. ¡Bam! Esto es mejor que la escopeta, ¿lo veis, no? Lo voy a hacer así. Nada, no puedo dispararle. Vale, perfecto. Lo voy a hacer con el badge, ¿vale? Porque... Porque gasto menos munición, ¿vale? Y es importante no gastar munición así tontamente. ¡Bam! Perfecto. Espera, que este viene directa por mí, pues este tiene que morir. ¡Uy! Este, ojo, ¿eh? El errante este. ¡Madre mía! Le he reventado, ¿eh? Bien. Bien, 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 bien. Ficha de metro. ¡Claro! ¿Por qué no? Hasta luego. Vale, perfecto. Vaso de chupito, no, gracias. No es buena hora para beber. Vamos a volarle la cabeza y ya está, ¿no? O, o, o no. O si solo te mueres. Vale. ¿Y ese tío por ahí andando? No es mi pelea. What the fuck? What the fuck. Eh, yo no he sido, ¿eh? Yo no he hecho nada. Ole, ole. Ole tu puntería, campeón. Claro que sí. El baul es la clave, ¿eh? Sin duda alguna. Para según qué momentos, sí. Es la clave, sin duda. Y más contra estos, porque se mueven mucho y es muy difícil apuntarles. Tío, ¿qué haces aquí? Fretto con él, ¿y tú quién eres? Vamos a hablar con este. Lo siento, no tengo nada para vender. Y se pira, ala, así, fácil. Todo Feliciano, o sea, acaba de explotar algo a su alrededor. Ha dicho, esta no es mi pelea, no sé qué. Y se ha pirado, tío. Pero así, fácil. Alucino, de verdad que alucino. Vale, esto es aquí abajo, pero no sé cómo entrar aquí abajo. Es decir... Ah, por aquí. O sea, esto de aquí simplemente era la bienvenida, ¿vale? O sea, ahora viene lo chungo. Entonces, voy a guardar la partida porque así... Así todo lo que hemos hecho hasta ahora ya nos lo... Nos lo ahorramos por si morimos o lo que sea. Y empezamos desde aquí. El tío que Feliciano por ahí andando en la mar de tranquilo, ¿eh? No pasa nada, ¿sabes? Vale, contra este va a ser mejor la escopeta, ¿eh? Mátalo. Uf, no lo mato, pero... Creo que me mata él a mí. No, mierda, me he equivocado el botón. Ah, me quería poner un... Un estimulante. Bueno, no pasa nada. Menos mal que he grabado, ¿eh? Ya me lo estaba oliendo, tío. Ya verás que muero. Dicho y hecho. Eh... Vamos a cambiarnos a la escopeta que hace mucho más daño. Venga, levanta, campeón. Que sé que eres tú. Ah, a lo mejor el tío ha muerto, ¿no? Ya. Cosa que sería bastante rara porque... Yo no lo he matado. Esto no me interesa. Esto sí me interesa. No queda ahí nada, vale. Cable trampa casero, desarmar. No puedo desarmarlo. ¡Ojo, ojo, perro! Madre mía. Y si no... Me cago en la leche. Bolsa de sangre vacía. Cartucho de escopeta. Un lápiz... No, gracias. Vale. Vamos a seguir mirando por aquí a ver qué hay. O sea... El necrófago... ¿Dónde está, tío? Alienígena de juguete... No, gracias. Era este, ¿no? Bloque de madera y más de... Supongo que le ha matado el perro. Voy a suponer, ¿vale? Porque no... No sé. Yo no lo he matado, vaya. Me ha matado él a mí, básicamente. Un pincho de ardilla. Esto nos viene bien. Una pistola... No. Bueno, es automática. Bueno, la voy a coger. No sé si tengo una automática, así que... Por si acaso. Vale, hay que abrir ahí. Y si bajo por aquí, ¿qué pasa? Y si bajo por aquí, ¿qué pasa? Esto ya no me interesa. Si bajo por aquí, ¿me estoy flipando demasiado o qué? O sea, sé que era por la otra puerta, pero no sé. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Osito de peluche. Mira, aquí hay una pistola. Pero es automática, como la que ya tengo. Pero no me interesa. Amortiguadro, tratado... Nah, no me interesa. O eso creo. A lo mejor sí que me interesa, pero... No. No. Está en la cabeza. Ahora, leche. ¡Pam! Hombre, si falla ese golpe ya es para hacérselo mirar, eh. Uh, que hay otro más. Madre mía. Están saliendo de todos lados, chavales. Qué estrés. Venga, perfecto. Venga, muertos. Bien. Bien. A ver, vamos a ver qué tienen estos. Un encendedor. Una cabeza por aquí rodando. Es curioso como una escopeta puede hacer un corte así de limpio. ¿Lo veis, no? Es curioso. He hecho de saqueador exterminador. Lo voy a coger. Puede que sea mejor que el que tengo. Qué susto me ha dado el... El muñeco, tío. Un plumero. Yo para qué quiero un plumero. Chapa dos, vale. Ponía por aquí dinero antes de la guerra, ¿no? Para la saca. No, mira. Perfecto. Dos estimulantes. ¿Veis? Es que va bien venir a estos sitios a investigar un poco, ¿ves? Porque te encuentras cositas interesantes. Esto sigue bajando, pero... Ya creo que me estoy yendo demasiado, ¿no? ¿O qué? A ver, vamos a comer un poco, que nos hace falta. Algo que no nos dé rats. Esto, por ejemplo. Venga. Ficha de metro. Ficha de metro. Botea de Nuka-Cola. Esto sí. Vale. ¿Esto aquí no puedo entrar o qué? Eh... No me deja. Vale, a ver. Una panera. Yo para qué quiero una panera. ¿Esto qué es? Comida mohosa. Mmm... No, gracias. Esto tampoco. Esto tampoco. Es que no sé si bajar, tío. Me da... Me da respeto, ¿eh? Podemos bajar por aquí y por aquí. Pero a lo mejor ya me estoy flipando demasiado y no debería. No, no debería. No debería. Ahí hay mucha gente. Vámonos. Vámonos, perro. Vámonos. No subirán, ¿no? Perro, ¿dónde vas? Perro, perro. ¿Por qué? ¿Por qué, perro? ¿Por qué? En fin, de hecho, aquí no había entrado. ¿Para qué te sigas, Ríos? No, gracias. Espero que no te sigan, perro. Vale, será para el otro lado, ¿no? Será aquí. A ver, aquí. Vale. Vale, perfecto. Bien. Ole, un vestido crema limpio que nadie quiere. Maravilloso. Eh, ¿qué es eso? El hijo de chapas. Vámonos. Venga, aquí supongo que habrá que volver. Allá abajo. Es que no lo sé. Bueno, vamos a hacer la misión y luego si eso bajamos, ¿vale? Pero primero vamos a hacer la misión, que creo que es más importante. Sí, debería hacerlo. De hecho, muchas veces lo pienso en los directos. Digo, bueno, luego fuera de cámara voy a hacer esto, esto y lo otro y luego nunca lo hago. Siempre se me olvida. A ver si esta noche lo hago, tío. Porque es que además tengo un montón de chatarra, tío, en Santuari, pero un montón de armas repetidas a mansalva y todo. Y no las vendo, tío. Soy un desastre. ¿Qué? Vale, pues lo que hay que hacer es bajar abajo. No sé por qué me marcaba aquí fuera, ¿verdad? Bueno, en fin. Vamos a bajar y acabamos de limpiar esa zona. ¿Qué es lo que hay que hacer, en teoría? Si el juego quiere, claro. Vale. Bueno, vamos para abajo. A mí me extrañaba, ¿eh? Pero bueno. Como me marcaba ahí en la puerta, pero claro, me he marcado otra misión. Como tengo varias marcadas...